A lo largo de 10 temporadas, Smallville nos dio una excelente historia que muchos disfrutamos, incluyéndome, pero con un capítulo final algo decepcionante en mi opinión. Sin embargo, esta serie sigue siendo muy querida y recordada por todos, por eso hoy vas a conocer 29 curiosidades acerca de Smallville. Así que, ¡empecemos! Curiosidad Número 1 La mansión del ex Luthor en Smallville es la misma que apareció como en la mansión de Oliver Queen en la serie de Arrow. Además, también ha servido como en la mansión X en todas las películas de X-Men. Número 2 Jason Ackles, que interpretó a Jason Tick en la cuarta temporada de la serie, fue la segunda opción para dar vida a Clark Kent en la misma, pero como sabemos, el papel se lo llevó Tom Welling. Ackles actualmente es uno de los protagonistas principales de la serie Supernatural. Número 3 Los hermanos gemelos Sean y Aaron Ashmore aparecen en la serie dando vida a distintos personajes. Sean interpretó a Eric Summers en la primera temporada que recibe los poderes de Clark por un rayo, y que adicionalmente es quien interpretó a Bobby Drake Iceman en las películas de X-Men, mientras que Aaron interpretó a Jimmy Olsen durante varias temporadas a partir de la sexta. Número 4 El personaje de Chloe Sullivan fue creado específicamente para la serie, es decir, nunca había aparecido antes en los cómics de Superman. A pesar de esto, para el año 2003, DC Comics anunció que el personaje de Chloe se incorporaría en las historias de Clark Kent en los cómics. Número 5 En cada episodio, a partir de la cuarta temporada en adelante, a Clark se le ve más seguido llevando en la ropa los colores rojo y azul, los colores que viste Superman. Número 6 Tom Welling es dos años mayor que Brandon Rook, actor que interpretó a Superman en Superman Returns del año 2006, y que ahora es Ray Palmer a Tom en las series del Arrowverso. Número 7 La actriz Annette O'Toole que interpretó a Martha Kent en la serie, ya había interpretado curiosamente antes a Lana Lang en la película de Superman 3 de Christopher Reeve. Además, ella también apareció en un pequeño papel en la segunda temporada de The Punisher. Número 8 En un principio, se tenía pensado que Bruce Wayne Batman aparecería en la serie, pero por problemas con los derechos del personaje, finalmente prefirieron usar a Oliver Queen Green Arrow para que también el público pudiera conocer más a este personaje. Número 9 El periódico estudiantil para el que Clark y Chloe escriben en las primeras temporadas de la serie se llama The Torch. Este es un pequeño homenaje al periódico para el que escribía Jerry Siegel, uno de los creadores de Superman durante su vida como estudiante en Glenville, llamado también The Torch. Número 10 El archivo de audio utilizado para el efecto de sonido que emite la radiación de la kryptonita en la serie, es el mismo que se usó para la serie de Lois and Clark Las Nuevas Aventuras de Superman. Número 11 Christopher Reeve, el Superman de las películas originales, interpretó un científico llamado Virgil Swank con el que Clark tuvo una buena relación. Para filmar con Reeves, Tom Welling tuvo que viajar hasta Nueva York debido al estado de salud de Reeves para el momento. Número 12 Tanto las series de Smallville como todas las series del Arrowverso son grabadas en Vancouver, Canadá, ya que para la producción le sale más económico que en Estados Unidos. Número 13 El actor Michael Rosenbaum es considerado como una de las mejores interpretaciones del ex Luthor hasta la fecha. Además de eso, Rosenbaum también ha prestado su voz para Flash en series y películas animadas de la Liga de la Justicia. Adicionalmente, él fue quien interpretó a Martin X en la película de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Número 14 Al principio Tom Welling se había negado a interpretar a Clark Kent en Smallville, pero finalmente aceptó el papel con una condición. No quería ponerse el traje clásico de Superman, y aunque sí vimos este traje al final de la décima y última temporada en la Fortaleza de la Soledad, que por cierto es el mismo traje de Superman Returns, en vez de usarlo como tal, usaron CGI en él en esos últimos pocos minutos a lo lejos cuando lo vimos volar en la ciudad, excepto en la escena final donde se rompe la camisa y se le ve el traje azul con el logo de Superman. Número 15 El actor Phil Morris que en Smallville interpretó a John Jones alias Martian and Hunter en su forma humana, también prestó su voz para la serie animada de la Liga de la Justicia como el villano Vandal Savage. Además, actualmente interpreta a Silas Stone, padre de Victor Stone alias Cyborg, en la serie live action de Doom Patrol. Número 16 Terrence Swamp, que en la serie de Smallville prestó su voz como Jor-El, padre biológico de Superman, también fue quien interpretó al General Sott en la película de Superman II de Christopher Reeve en el año 1980. Número 17 El actor Dean Cain, quien interpretó a Clark Kent Superman en la serie de los años 90, Lois and Clark Las Nuevas Aventuras de Superman, interpretó también a un villano llamado Dr. Knox en la séptima temporada de Smallville, y en la serie de Supergirl interpreta al padre adoptivo de Cara Danvers, Supergirl. Número 18 Helen Stellar, quien interpretó a Supergirl en la película de Supergirl de 1984, aparece también en Smallville como Lara-El, la madre biológica de Clark, y en la serie de Supergirl interpreta a la madre adoptiva de Cara. Número 19 John Glover, quien interpretó a Lionel Luthor, padre del ex-Luthor en Smallville, apareció también como un científico que ayuda a crear a Hiedra Venenosa en la película de Batman y Robin de 1997. Número 20 El actor John Snyder, quien interpretó a Jonathan Kent, padre adoptivo de Clark en Smallville, fue famoso antes por participar en la clásica serie de los Duques de Hazard desde 1979 hasta el año 1985. Número 21 Margot Kidder, quien interpretó a Lois Lane en las películas originales de Superman, con Christopher Reeve, también participó en un pequeño papel en Smallville. Número 22 La actriz Laura Vanderbilt, que interpretó a Supergirl en Smallville, también apareció en la serie de Supergirl como una versión femenina de Brainiac. Número 23 Erika Durant, quien fue Lois Lane en Smallville, también ha aparecido en Supergirl como la madre biológica de Supergirl a partir de la tercera temporada. Curiosamente Erika Durant, le lleva en la vida real solamente 10 años de diferencia a Melissa Benoist, perdón, quien es Supergirl en la serie. Número 24 La actriz Alison Mack, quien fue Chloe Sullivan en la serie, lamentablemente fue arrestada en el año 2018 por ser acusada de ayudar en una red de prostitución de mujeres, por lo que las últimas informaciones en diciembre del 2018 dijeron que podría ser condenada hasta 15 años de prisión. De verdad esto es algo bastante triste. Número 25 Lee Thompson Young, quien interpretó a Cyborg en la serie en algunos episodios, lamentablemente murió en el año 2013 a causa de que se suicidó. Número 26 Sihun Tate y su banda Remisero son los que cantan la canción del opening de Smallville llamada Save Me. Ellos también hicieron un cameo en el episodio 21 de la primera temporada en la serie en el baile escolar de Clark, donde también cantan esa canción. Además, esa misma canción fue usada como guiño a Smallville durante el crossover del Arrowverso Ellsworth, justo cuando aparece la granja de los Kent en este universo. Número 27 Sihun Tate, vocalista de la banda Remisero, estuvo casado durante un tiempo con la actriz Alisa Milano en la década de los noventas. Número 28 Aunque la serie duró solamente 10 temporadas, algunos meses después de su final, se realizó una temporada número 11 a modo de cómic, donde se siguen las aventuras de Clark, ya convertido en Superman. Y finalmente Número 29 A lo largo de las 10 temporadas que duró Smallville, desde el año 2001 hasta el año 2011, pudimos ver una gran cantidad de superhéroes de DC, tanto en una pequeña formación de la Liga de la Justicia como en la Sociedad de la Justicia de América, entre otros personajes, los cuales se los voy a presentar a continuación en la siguiente sucesión de imágenes. Número 29 Número 29 Número 29 Y este es todo el video, espero que les haya gustado Si tienen alguna otra curiosidad que yo no haya comentado durante el video Me lo dicen en los comentarios y yo lo voy a estar leyendo Como saben, si les gustó le pueden dar like, se suscriben y comparten el video con sus amigos Además de darle click a la campanita que está en el canal Para que así puedan recibir una notificación cada vez que suba un video nuevo Espero que estén bien muchachos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!